Buenas tardes, y a la vez pedí su inurgencia, yo no soy, yo he trabajado en las instituciones electorales, conozco el tema, pero desde hace un tiempo me he dedicado más a mi de la comunicación, entonces no esperen, miramos que la situación de un especialista como la que afortunadamente tuvieron ayer en el caso de Córdoba, mi propósito es sobre todo compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas que traten, digamos, de ser de actualidad y que puedan tener utilidad en la agenda político-electoral que se viene para todo el país en los próximos meses. Yo traía preparado una ponencia, una gráfica específica sobre el asunto de la presentación de la revista, rescato solamente un par de frases para después ya abocarnos más a las instituciones electorales porque veo que la temperatura política está mucho más alta de lo que nos podría dar simplemente a restringirnos a la presentación o a las análisis de la revista. Pero cuando me puse a preparar esta plática, me encontré unas frases muy interesantes que me parece que vienen a cuentas para tratar de enmarcar la reforma electoral de los tierras y que ustedes aquí en San Luis se van a entender particularmente desde el estado de París. de los tierras, una bonita anécdota, decía que en el año 1800-1784, el monarca alemán Federico II generaba todavía en esa época algunos edictos y prohibiciones y entre ellos había uno que pedía que las personas privadas de los ciudadanos y individuos se abstuvieran de emitir juicios, juicios públicos, mucho menos si esos juicios fueran reprobatorios, sobre tratados, procederes, leyes, reglamentos o cualquier otra clase de edictos, de normas que generara el soberano. Tampoco autorizaba a los medios de comunicación, particularmente a la prensa de aquellas épocas, a la publicación de ninguna clase de comunicación del soberano si el propio soberano no lo autorizaba. Y la razón que daba es que los privados, los individuos, los medios, no estaban suficientemente capacitados, así decía, ni tenían todo el conocimiento que se requería sobre las circunstancias y sobre los motivos que habían llevado a generar tal ley, tal norma o tal edictos. Desde esa época, más o menos en todo el mundo, la tendencia que llega hasta nuestros días, en algunos países, con más rapidez que en otros, con una velocidad mayor en uno o en otro caso, es una verdadera transformación de la opinión pública. Y una, digamos, una mayor autonomía del ciudadano que busque y defiende el derecho de expresión, la no censura y sobre todo, la constitución o la conformación de espacios con la mayor autonomía posible de poder de parte de los particulares, de parte de los ciudadanos, de parte de los grupos organizados, frente al poder público. Digamos que este es el marco que quiero poner sobre la mesa para analizar los comentarios puntuales de la ley electoral y de las reformas que viven. La gran tendencia que se vive en el mundo y en nuestro país, al menos en las últimas tres décadas, con especial a la violencia, es la de una muchísimo mayor politización de todos los procesos sociales. La construcción de una esfera privada, mucho más importante, mucho más autónoma, que tiene medios de comunicación tradicionales, como son la tele y la radio, y los nuevos medios sociales como la red, para generar denuncias, críticas, etcétera, 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 hacia las instituciones del poder público y hacia todas las instituciones del Estado. En ese marzo es en el que quiero hacer tres comentarios respecto de un tema que me parece pertinente por su toco, que es el que veo que está en el centro de las preocupaciones actuales en el ámbito político-electoral, y es desde luego la constitución o el proyecto de generar el Instituto Nacional Electoral. Y ahí, el primer apunte es que, y me valgo en uno de los artículos de la revista que ayer presentó el Consejo Voces, el de Adriana Rodríguez, que terminaba diciendo, después de hacer un alegato, de lo que implicaba para los consejos locales, esta ley decía, bueno, pues está planteado dentro de los 90 compromisos del pacto, pero, pues hasta ahora es seis, el Instituto, su creación, es cierto, es un compromiso. No sé cuándo habrá escrito este artículo, pero al poco tiempo, por lo menos al día de hoy, la primera asunto que salta a la vista es que ha habido en las últimas dos o tres semanas un absoluto cambio de prioridades en la agenda legislativa del pacto. Si en el artículo se consignaba con las prioridades allá en la agenda legislativa, tener comunicaciones, etcétera, eso ya pasó. Y hoy, dos o tres semanas después, lo que tenemos es que algunas iniciativas que incluso formaron parte de las prioridades del presidente Peña cuando tomó concesión el pasado primero de diciembre, básicamente tres. Ley de Transparencia, la reforma constitucional en la ley de transparencia, la ley anticorrupción y la que modifica las relaciones para asignación de la Comisión Oficial, esas tres iniciativas. No sólo quedaron subsumidas, no sólo quedaron aparcadas en el periodo de sesiones que concluyó en el año pasado, sino que ya no forman parte de la agenda de prioridades legislativas del pacto. Hoy, la prioridad número uno, y esto estamos hablando de escasas dos o tres semanas, lo ocupan, o lo ha pasado ocupar, la reforma política electoral, de la que, por la relevancia que se está dando en la agenda, me atrevería a decirlo, que me imagino que todos comparten este juicio, que la duda ya no es si va o no, más bien que lo que va, y que el tema, en cualquier caso, es cómo va, de qué va a tratar y cómo se va a implementar. ¿Qué es lo que llevó a este giro de la agenda pública?